Hola de nuevo, soy Ajaxins. Hoy os traigo un pequeño repaso a un juego ya bastante antiguo, que me imagino que unos cuantos conoceréis, si no todos, de At-Space. Y por qué considero que es de lo mejorcito que hay de terror de esta generación. Bueno, de la anterior y de esta. Bueno, de esta puede... según los gustos, pero yo me lo he pasado muy mal con este. Y evidentemente no cuento los Resident Evil remasterizados que hay en esta generación. Bueno, hace un tiempo hice un vídeo ya hablando de cómo evolucionó el terror con el paso del tiempo. Y cuando puse un ejemplo de terror, no es de lo mejorcito comparado con lo que hubo en su momento. Este juego no se puede comparar con un Silent Hill o con un Resident Evil, pero aún así es un juegazo yo creo. Bueno, seguramente muchos conoceréis más al primer juego que el segundo. Y el tercero es un caso aparte y estoy haciendo este para después cagarme en el tercero porque lo odio con toda mi alma. A ver, ponemos un poco en situación. En el primero íbamos a una estación espacial que se había perdido contacto con la empresa que había puesto los cuartos para que la estación espacial fuera a extraer minerales y combustible de un planeta desconocido. Y bueno, la cosa es que la mujer del prota estaba en esa estación y se suponía que teníamos que ir a ver si la encontramos viva. La mujer estaba muerta y estaba todo lleno de una especie como de aliens que han tomado el cuerpo de la gente y fueron los cadáveres. Y bueno, se transforman los cadáveres y hay una serie de bichos brutales. Al final escapábamos en una nave de salvamento, todos nuestros compañeros la palmaban y descubríamos que los aliens, o lo que no sé si... Sí, aliens, estaban causados por una especie de estatua llamada Efigie que de alguna forma que no se llega a explicar nunca, transforma a toda la gente en estos monstruos. Pues eso, al acabar vamos con una nave de salvamento y nos quedamos a la deriva. En el segundo se supone que nos recogen los de otra estación espacial, que en este caso está mucho más habitada que la anterior. Perdón, la anterior no era una estación espacial, era una nave inmensa. Esto sí es una estación espacial. Aquí es algo bastante más... espacios bastante más abiertos, lo que quita terror al asunto, bueno el primero era terrorífico. Pero aún así sigue teniendo momentazos muy buenos, como este de la pantalla, que cuando apareces te da un sonido de golpe. Que cuando ya lo has jugado ya no te da tanto miedo porque ya te lo ves a venir. Pero la primera vez que juegas este juego hay muchos jumpscares, como dirían en inglés. Muy bien hechos realmente. Y que si no estás al tanto te pillan desprevenido siempre. Un cambio importante respecto al primero es que en este se decidió que se viera la cara del prota, de Isaac. Hay gente que no llegó... bueno, que estaba totalmente en contra de eso. Porque muchos dicen que en Dead Space 2 sigue siendo un personaje con muy poco carisma. Bueno, eso yo no opino lo mismo. Tampoco es que sea un gran personaje ni que le pidemos mucho cariño. Hay mil personajes mejor detallados ahí fuera. Pero sí que gana entero respecto al primero. Porque al primero le veías la cara al final. Y bueno, eso de tener un personaje así blanco va bien para identificarte con él. Pero en un juego de terror, si tú estás viendo al personaje en tercera persona no creo que haga falta. Pero bueno. Y después ya hablamos de juegos de terror tipo persona. Que en eso sí que vale mucho la pena que no den mucha personalidad al personaje. Porque lo suyo es que tú te identifiques con él. Bueno, gráficamente de la anterior generación es una pasada. El 3 se luce más porque hay escenarios al aire libre. Pero este es una pasada. Simplemente increíble. Empecé aún más. Primero me lo he pasado en Play 3, en Xbox y en PC. Y es uno de esos juegos que he disfrutado. Una barbaridad. La cosa, la historia de los dos primeros está bien. La tercera es una mierda. Pero aún así la jugabilidad es lo que más luce. Le puedes destrozar a los aliens de mil y una maneras. No vas con armas militares. Vas con armas que se supone que son de ingeniero. Pero algunas tienen una mala leche brutal. En el primero había una sierra eléctrica. En este tienes un lanzarpones, que es mi preferida. Que los puedes empalar y después electrocutarlos. Está la clásica cortada de plasma. Que de hecho es la que vale más la pena que tengas. Porque es de lo que vas a encontrar más munición. Y de las que son más divertidas para destrozarlos a todos. Después se pueden mejorar las armas. Se puede mejorar el traje. Lo guapo también está las pantallas en el espacio. En el primero había algunas, pero en este hay bastantes más. Y bueno, en algunas pantallas hay gravedad cero. Y tú te mueves como un astronauta. Y en algunos casos además, estás en el vacío y no hay oxígeno. Y tienes un límite de oxígeno. Que o tienes que ir muy rápido. O hay sitios donde puedes rellenar tu oxígeno total. Que esa es otra de las cosas que se puede mejorar en la mesa de mejoras. Para mejorar tienes que encontrar unos nodos de energía o comprarlos. Que están sueltos por los escenarios. Y después el tema, tanto las armas como los trajes como los nodos. Para poder comprarlos en la tienda tienes que encontrar un diagrama. Que lo llevas como un objeto en tu inventario. Que tu inventario es limitado. Por lo tanto tienes que decidir si te vale la pena llevar ese diagrama. Y cuando llegas a la tienda se descarga ese diagrama. Y puedes comprar tantas veces como quieras. Puedes vender objetos para comprar. Si encuentras munición que no te interesa, pues para comprar otras cosas. Algunos bichos grandes te dan una especie de chips. Que te dan mucha pasta. Que es un dinerito fresco, vaya. Y bueno, también es verdad que tanto en el 1 como en el 2 hay una sala secreta. Que se llama la sala PENC. Que te encuentras un trofeo y otra serie de objetos. Que te pueden vender por mucho dinero en la tienda. Y poco más que decir. Es un juego no especialmente largo. Si te pones en 7 horas está hecho. Y eso lo digo precisamente porque es la última vez que me lo pasé en Steam. Fueron 7 horas. Si queréis jugar al 3, aunque yo no lo recomendaría, es mucho mejor hacerlo en consola. Porque en PC está Origin. Y como sabréis, los más veteranos de PC, Origin es una mierda. Al menos yo lo creo. Si acaso, pues más adelante ya elaboraré el porqué. Y bueno, en un futuro, pues podéis esperar también mi vídeo de Data Space 3. En que bueno... Bueno, ¿sabéis que os digo? Bueno, sí, dejémoslo aquí. Cuando consiga grabarlo tendréis el de Data Space 3. Aunque no sé cómo lo voy a hacer porque tengo muchos problemas para grabar en Play 3. Y tengo que comprarlo para PC solo para hacer el vídeo. Bueno, a lo mejor cuando esté muy rebajado. A veces hay rebajas que por total por 3€ tampoco sería tan grave. Si lo encuentro por ese precio. Pero no por más. Y lo mismo os digo si queréis comprarlo vosotros para consola. Y nada, ahora sí. Hasta aquí lo dejo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!